Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca Donde el progreso se comen los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Amigos, amigas Aquí estamos de nuevo en un concierto Con los poemas de Miguel Oscar Menaza Aquí en el Teatrío Grupo Cero Como cada sábado Tenemos la suerte Tenemos la suerte Me podrían alcanzar mi móvil Que me olvidé ahí Y hoy hemos preparado así Un poco de tangos De tangos ahí Porque sabemos que os gusta bastante Entonces vamos a ver Voy a compartir por aquí Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenidos Vamos a hacer Naranjo en flor Y un montón de aviones Naranjo en flor Homero Expósito 1944 Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle el estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo Perfume de naranjo en flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Y me ha dejado acobardado Y me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleta Canción de esquina Canción de esquina Con un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Con un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a intentar hacer la última copa Copa. Hasta el bar de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma, quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho sea y no tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Él lleva su machampán, que todo mi dolor, bebiéndolo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, casi no por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella también estará, ofreciendo en algún brindí su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo nomás, écheme y llene, hasta el bar de la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, casi no por su amor, que mi vida ya se fue. La última copa. ¡Muchas gracias! Hola Maridí, Raquel, ¿qué tal? Muy buenas. Dice Raquel que le gusta cómo te has peinado hoy. Muy bien. Vamos a ver si puedo cantar esta. Vamos a hacer casi una prueba. Fumar, fumar, fumar es un placer. Genial, sensual. Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en las llaves longas, fumar y amar, ver a mi amante, solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el levaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Fumar, fumar, fumar. Dame el humo de tu boca, anda, casi me vuelvo loca. Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Fumando espero Seguiremos practicando Gracias Bueno, ahora vamos a hacer Vamos a hacer una canción que se titula Tomando espero Bebiendo espero Al camarero Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor Entrecortado de silencio Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribundo Moribundo Oh, que piedra macizada de gramo Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En debre mariposa de colores En debre mariposa de colores En debre mariposa de colores Inquietante Deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante Ahora Amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta nena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto en grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecer, de vivir, tu cuerpo carne bestial de luz. Pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. Humana carne de enloquecer, de vivir, tu cuerpo en los abrazos. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Qué delicado el poema, ¿eh? Sí, es una maravilla. Bueno, ahora vamos a cantar una canción. Buenas tardes. Hola Teresa, ¿qué tal? Ajá, Dios. Ajá, Dios. Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia. En el propio centro de la célula, fiel a descarrilada, definitivamente me humanizó. Ajá, Dios. Busca una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá, Dios. Aga, Dios. Ajá, Dios. Hate-en al papá. A vivir, a vivir, a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se retiene, me lleva de la mano. Contra las montañas los pequeños bubos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo el abacón. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir. Amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarriando mi destino, descarriando mi destino, descarriando. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Es un poema de Miguel Oscar Penaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir. Y ahora vamos a cantar una canción que se llama Confieso. Confieso. Bueno, este está muy bajo. Me mueres un poco. Me mueres un poco. Me mueres un poco. Es que se baja. ¿Ves que no se mantiene? Entonces lo pones aquí, así después se va a mantener. Confieso. 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 Estar viviendo. En plenitud. Cuando entre choco. No tengo aromas y vertientes. Y sin embargo, lo sé. Para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, y no puedo, albergo en mi ser de temores, de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por grandes cielos. Recto empecinadamente por las alcantarías. Alcanzo de mi saber. Eso. Una tos. Un trago, Dios. Pequeño. Es para volver a empezar la canción. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, a veces pasa, ¿no? Cuando uno canta esas letras. No. 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 Bueno. Lo que voy a hacer. Voy a cantar. Otra canción. Voy a cantar. Vamos a ver. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Cairo, agítate con dulzura extrema, aúlla deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insombrable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen ciego, y así sabiéndolo hace morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta hacia el amor, salta, corre brincando hacia el amor. Qué bonita canción, qué lindo poema. Bueno, ahí vamos a seguir un poquitín. Bueno, la verdad es que vamos a cantar viendo lo que estamos escuchando, vamos a cantar esa canción. La guerra. ¿Qué? La guerra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza el alma de ilusiones, para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser desplazado, hicimos escritura, una escritura hombrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad, humanidad, todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedían, gritar fue el único deseo. Silencio era lo único que pedían, gritando, embureciendo, para no morir. Silencio era lo único que pedían, recordando, olvidando todo, para no morir. Silencio era lo único que pedían, levantando, agachando la cabeza, para no morir. Silencio era lo único que pedían, cortaban fiz a la cabeza, para no morir. Silencio era lo único que pedían, planteando, a la tecnología que pedían, sentidades de porvenir a la cabeza. porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, visionando todo lo que pronunció, le fui poniendo a las bujías electrónicas, motores supersónicos, a mi cantor, mi cantor, mi cantor. Y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Muchas gracias, muchas gracias, aquí, Teresa. Muchas gracias. Vamos a seguir un poquitín. Bueno, quería cambiar un poco de registro después de esa guerra, guerra, guerra. Vamos a ver que... Ah, vamos a hacer una canción que se titula... Mira, mira qué bonito. Me voy a quedar aquí. Ahora. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. D. H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencillar. Arrebatada, una vida envuelta en delirios de juventud. En bebida en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado, sin mutarme. Los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. La corrompí, las bestias acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya serenó por haber secado con mi propio sol. Todas mis fortificadas herirán las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedé para rememorar, ninguna tristeza, ningún muerto. Entonces viviré como vivir las aguilas. La corrompí, la corrompí, la corrompí, la corrompí. La corrompí, la corrompí, la corrompí, la corrompí. perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Un poema de Miguel Óscar Menaza. Bueno, ahora vamos a ver... ¡Ah, que no! ¡Ah, tengo esta! Bueno. Ya veis, el día no amanece. Por la cogo y el leche cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, la garganta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneo. Canta, la gente está flotando, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que la gente está flotando. Canta, que en el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantó, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a Buenos Aires, me falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, arrancanta con arena, tu voz tiene la pena, que manera lo canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco banda de oro. Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta que te lo hilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejo Muchas gracias La verdad que los tangos dan ánimo Cada vez va a ser mejor Al final Al final, al final, al final Porque primero dijo que no No le gustaba mucho Para nada Gracias Teresa Sí hay que seguir cantando la verdad A ver Voy a ir terminando Porque todo tiene un final Y voy a cantar Todo tiene un final, todo termina Todo tiene un final, todo termina Vamos a hacer esa canción Que os gusta a todos Que se llama Hoy quisiera Ah bueno Antes de hoy quisiera Vamos a hacer otra Para Teresa La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez Me pisa los talones Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar No alcanzaremos No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años Pero llegar a los cien años Yo seguiré Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar Si se me perda mi llena Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez La vejez Me pisa los talones Qué buen texto Qué buen texto Ahora Hoy quisiera La vejez Hoy quisiera arrepentir a mí, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez, tal vez en mi vida adulta por hacer las cosas bien. O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana por revivir más de los cien. Más me arrepiento de la mañana por revivir más de los cien. Por revivir más de los cien. Hoy quisiera... Bueno, y para terminar, vamos a cantar todos juntos la canción del verano que nunca estuvo tan cerca. Así que... Soy casi feliz. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amable sugerencia para no engordar. Y el alcohol es ni una gota, tal vez, para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Desde que fumó María ya no parezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le conversó a una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. ¡Todos juntos! Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo en verano como a mí se me cantó. Soy casi feliz. También citas mañana, a partir de las 5 de la tarde, con Tiempo para bailar, con Virginia Valdominos, a las 18 y con Flamenco y Poesía, con Virginia Valdominos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza, y a las 19 horas en el Teatrio Grupo Cero, aquí en Televisión Grupo Cero, en directo, Miguel Oscar Menaza, un recital y una entrevista de Miguel Oscar Menaza, así que les invitamos a suscribirse a la página de Grupo Cero Televisión para estar informados, también estáis invitados para lo que pueden, lo que están cerca, a ser como Gloria y venir aquí en Presencial, que también es un lindo espectáculo. Un día la vamos a sacar en pantalla para que veáis lo bien que le sienta venir al teatrillo. Bueno, un beso a todos, hasta la semana que viene, un beso, adiós, adiós, chao, chao.